y el cabre en la medicina. Entonces, Yedi, Fábio, Amicés, Amicés, Amicés Fernández quiere prometer delante de Dios y el consejo así como lo has prometido ante las autoridades civiles. Tomar a esta mujer, a Amicés, por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio, prometer amarla, tocarla, cuidarla y conservarla en tiempos de salud, enfermedad, en prosperidad y en sufrimiento y conservar inclusivamente para ella mientras los dos vivieren a ser. Amicés, promete, quiere prometer delante de Dios y estos testigos y estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a este hombre como su legítimo esposo, amándolo en la buena, en la mala, en enfermedades, en flaqueza, en escasez, en todo, en la vejez, lo promete a Amicés. Si así lo hicieren, Dios repremiará. Y de lo contrario, testigo a Dios para observar el comportamiento. ¿Ya lo han dicho que ustedes lo tienen? No. Entonces, yo quiero que todos los hermanos lo pongan en la vida. Para ver, Dios te acabe. Amandísimo Padre de Dios, Dios, miren lo que te acabe. Yo te pido, Señor, que lo que le está saliendo a Él es conmigo. ahora mismo con los cinco corazones. Tú sienta la inquietud que me tengo de Dios, porque yo te aprecio que me voy a enseñar un gran precioso que yo desea que en el nombre de Dios para mí no hay un pato. Para así no hay nada a mi Señor. Yo a Él, Señor, me estoy conmigo. Oh, Luisito, conmigo, Señor, a mi sortero que a partir de ahora Señor, Señor, a tu alma en tu cielo y de la bendición que tú te amas y pongas Señor, a tu asombra de Dios y a tu asombra, que es de la juventud, que es de la juventud, Señor, que organice todo lo que falta, Señor, para el que es de su sentimiento y en el nombre de Jesús, de la sangre, de la sangre, Padre, con la petición del Padre, y el Espíritu Santo que sea muy helado El médico por excelencia para el Señor.